Chaparrita, cuerpo de uva, cinturita de gallina Ya no hagas más aerobics, tu figura me fascina Ya no cuides lo que comes, ni te me pongas a dieta Y que le importa a la gente si es que tu calzón te aprieta Te quiero así Yo así te quiero, pa' mi lo físico no es lo primero Te quiero así Y hazte la sorda, si cuando pasas de envidia te gritan gorda Puras envidias chaparrita, sabes que eres mi más grande amor Decidí traerte flores y también te traje tortas Porque después de que comes cariñosa te comportas Así me gustas gordita, pa' que quiero un esqueleto De anorexicas y flacas el panteón está repleto Te quiero así Te quiero así Yo así te quiero Y si dicen que ballena Intrigantes Y si dicen que ballena peor sería fueras Vacía Vacía Y lo que es más importante gorda, gorda, pero mía Te quiero así Yo así Yo así te quiero Pa' mi lo físico no es lo primero Te quiero así Y hazte la sorda, si cuando pasas de envidia te gritan gorda Gordita de mis amores Agrega ef Lo sé Lo sé Lo sé Composita Es Lo sé Lo sé Lo sé Y Lo sé Lo sé Lo sé Gracias.